Florencia, biodiversidad para todos. Alcaldía de Florencia, 2020-2023. Comentario al Magisterio Caqueteño, a nuestros docentes, directivos docentes y administrativos, que desde el primero de octubre la Administración Municipal presentó ante el Consejo Municipal un proyecto de acuerdo 034, donde le solicita la posibilidad de la adición presupuestal para poder garantizar pagos de salarios de noviembre, de diciembre, pagos de primas de servicios y pagos de primas de Navidad. En el entendido que si el Honorable Consejo no otorga o no aprueba este proyecto, pues así llegara el dinero del orden nacional, no vamos a poder efectuar estos pagos. Contarles que el Honorable Consejo tuvo a bien, después de algunos ajustes, citar la primera sesión, el día sábado, donde nos dieron la oportunidad al Secretario de Goción Municipal de sustentar este proyecto, porque lo presentábamos. Y el día miércoles ya fue aprobado. Entonces, muy satisfecha del trabajo realizado, agradecerle al Honorable Consejo que nos dio la oportunidad de sustentar este proyecto, de llevarle los soportes pertinentes y contarle a la ciudadanía que fue aprobado por unanimidad con un solo voto ausente y 16 a favor. Es bueno que la comunidad conozca esto. Entonces ya va a pasar ese proyecto como proyecto municipal 014 para la sanción del señor alcalde. Y de esta manera, pues ya en el COMPES 50 nos llegó, es la última adición presupuestal que nos envían. Estamos pendientes solo de un complemento, pero tan pronto ya el Gobierno Nacional gire esos recursos, podemos proceder a cancelarle al Magisterio Florenciano y a los administrativos de las instituciones educativas de Florencia, el salario correspondiente a noviembre, la prima de servicios y la prima de Navidad. Creo que esto es una buena noticia pues para toda esa comunidad. Sin embargo, aprovecho este espacio también para manifestarle a mis compañeros, colegas, docentes, a los administrativos que estos pagos pues van a tener una retención porque obviamente van a ser dineros que se van a recibir en un solo mes. Entonces esto está sujeto de retención ante la DIAN. Recordarles que es importante ser juiciositos con el manejo de nuestros recursos porque pues es la primera vez que se va a pagar adelantada esa prima de Navidad y pues que es una garantía para como pasar esas fiestas de fin de año en familia, con nuestros hijos, con nuestros seres queridos. Entonces desde ya como ser muy juiciositos en eso y ser conscientes que si estos pagos se realizan en un solo mes van a estar sujetos a retención para que así vayan organizando sus finanzas pero en lo posible dando cumplimiento a tiempo de todos esos pagos a que tienen derecho nuestro personal. Aspiramos que antes de terminar la última semana de noviembre, entre el 23 al 26 de noviembre estemos pagando a los docentes y directivos docentes y administrativos salario del mes de noviembre, prima de vacaciones y prima de Navidad. Biodiversidad para todos. Alcaldía de Florencia.